Platillos difíciles de ejecutar, hojaldre. El hojaldre también es conocido como mil hojas, esto por el efecto de la masa tras su cocción, la separación en finas y crujientes hojas. Sus ingredientes están al alcance de todos, harina, agua, mantequilla y sal, pero su elaboración es un tanto laboriosa. La masa requiere de unas condiciones de temperatura adecuadas, de tiempos de reposo y de cierta habilidad, ya que durante el trabajo de las vueltas hay que dejar descansar la masa y refrigerar para poder manipularla. Además hay fórmulas específicas para el laminado, tipos de vueltas, media vuelta, vuelta sencilla, vuelta doble, que solo un buen cocinero podría realizar. Gracias por ver el video.